La Red por la Inclusión y Diversidad Sexual en Chiapas anunció el Manpray, la Marcha por el Orgullo LGBTTIQ+, Chiapas 2023, en donde se espera duplicar la cifra del 2022, a la que acudieron unas 5 mil personas. A realizarse este sábado 10 de junio del presente año a las 10 de la mañana, pronunciándonos por el reclamo social pendiente, abordando el espacio público, apegamos a nuestro derecho de libre manifestación. El objetivo es dar seguimiento a nuestra exigencia en los avances de reformar leyes, creación de políticas públicas incluyentes, entre otras acciones para la reparación histórica. En este año el comité organizador agregó el Manpray, Foro Artístico, Político y Cultural, La idea de destacar la palabra mampo y mampa es para reivindicar el término característico de Chiapas para nombrar a las personas homosexuales. El contexto negativo de la palabra mampo o mampa viene cuando alguien que no pertenece a la comunidad lo utiliza con un contexto negativo y ahí es donde nosotros queremos cambiar eso y que el contexto sea algo meramente cultural y característico de una persona sin ninguna connotación negativa. A esta marcha están convocados integrantes de la comunidad y aliadas y aliados, familias, amistades y por ello, por su magnitud, se ha vuelto un atractivo para el sector empresarial. Observamos que las personas LGBT que por diferentes cuestiones marchan o no pueden acudir a visibilización de protesta política, abordan espacios públicos y comercios de servicios, más allá de una oferta gay friendly, posterior a la manifestación, generando una derrama económica que hemos visto en ascenso cada año. Ante esta cantidad de personas que se espera el 10 de junio, el Comité Organizador apeló a la buena voluntad de las empresas y de las instituciones para que se sumen de forma económica o en especie para el desarrollo del evento, pero también están convocando a la población para el voluntariado. Es por ello que nuestra página de Facebook, Red Inclusión Sexual en Chiapas, a partir de hoy, en esta página lanzamos una convocatoria pública para que los integrantes de la ciudadanía puedan participar como voluntarios, sean parte del staff de organización de la marcha. Esta convocatoria queda abierta hasta el día 22 de mayo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Comité Organizador